Es un día intensivo que vamos a editar este sábado en la plataforma Emprender del Nodo Tecnológico y está orientado a cualquier persona que o bien ya tiene un emprendimiento o está queriendo tener un emprendimiento y todavía no se anima a empezar y le vendría bien ayuda para guiarlo, organizarlo en cómo tener ese emprendimiento. Va a ser un evento muy práctico, muy lúdico, donde vamos a hacer ejercicios tanto energéticos, digamos, para vencer los miedos, la parte psicológica, emocional que muchas veces es lo que más nos limita, y después también crear un plan estratégico desde donde estén, hacia donde quieren estar, sea donde sea que esté cada uno. Esa es un poco la idea. Bien, desde lo personal, digamos, te dedicas al tema del coaching, ¿desde hace cuánto tiempo? Y hace ya casi 10 años, y lo interesante de esto es que los dos somos ingenieros y en una crisis personal que descubrimos que no nos apasionaba la ingeniería, no nos apasionaba trabajar para otro, fue que hicimos esta doble transición, empezando, ¿qué nos apasiona? Y ahí nos encontramos esto del coaching y después dejamos las empresas y nos dedicamos a ser emprendedores. Y de ahí surge justamente todo esto, que lo que enseñamos es eso, a personas que encuentren su verdadera pasión y que se animen a emprender a partir de ahí, ya que hay muchas personas que están trabajando en trabajos que no les gusta para nada, no los completa, y a eso es lo que nosotros los ayudamos a hacer. Esto está basado justamente en el modelo de Yo Soy Mi Jefe, que es lo que nosotros vivimos, es nuestro testimonio de vida, que lo hemos plasmado en este proyecto, y bueno, el proyecto se llama Yo Soy Mi Jefe, y los ayudamos, como decía Martín, a crear esa independencia para vivir libres y holgadamente de lo que les apasiona. Y es nuestra propia experiencia que hemos puesto en distintos eventos, nosotros trabajamos online también, tenemos muchos programas, eventos online, donde los ayudamos y los entrenamos a nuestros coaches o emprendedores a que hagan esta transición o a que potencien su emprendimiento para que los complete realmente. Y la verdad que muy contentos, porque cada día va creciendo el proyecto, ya empezamos en Buenos Aires en marzo, y ahora esta es la primera vez que estamos en el interior, en Santiago, así que bueno, muy felices. Yo soy Santiago del Estero, ahora vivo en Puerto Madryn, pero bueno, es una alegría traer toda esta experiencia, esta transformación, porque eso es lo que decimos, no es un taller, no es un simple curso, sino es una transformación. Entran de una manera, se van de otra, hay una transformación personal y profesional. www.estero.com.ar